Sus labios, el agua de amor divina, tomarla de besos besos, me estoy muriendo de ser, me nace en el corazón. No estoy de todo, quiero darme un beso, me nace un poquito tiempo, sin ti no estoy con usted, quiero beberme sus labios, el agua de amor divina, tomarla de besos besos, me estoy muriendo de ser, me quiero sentir sus manos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, que no quiero morir de amor. Hasta que escuches una, de ti que me tiene mucho, mi cariño, mi amor, me hace siempre, me hace en el corazón.